Así es, ¿qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenos días. Bueno, Gaby, te cuento que no son muy buenas noticias, porque las vías de este sector están realmente en muy mal estado. En este momento me encuentro específicamente sobre la calle Federico González Suárez y Joaquín Castro, aquí en el sector de la Granja, en Tumbaco, y ustedes pueden observar, no el mal estado de la vía, sino el pésimo estado en el que se encuentra, son baches, huecos bastante grandes que se han abierto, los adoquines, algunos están rotos, otros ya ni siquiera hay, adicionalmente hay hundimientos en esta vía, es decir, es un daño muy, muy, muy pronunciado. Este no es el único sector en donde tienen esta complicación. A lo largo de esta, la Federico González Suárez, tienen varias zonas en las que tienen este problema del mal estado de la vía y de los hundimientos. Estamos a esta hora con Cristian, uno de los vecinos de aquí del sector. Cristian, muy buenos días. Coméntanos, bueno, ¿hace cuánto tiempo tienen este problema? Buenos días. El problema viene tres meses atrás aproximadamente, vinieron a realizar por parte del agua potable una reparación acá. Manifestaron que lo iban a reparar inmediatamente, pero como ven, las condiciones son fatales, los vehículos tienen muchos daños al pasar por acá. Tenemos un colegio en la parte superior donde el tráfico aumenta en horas de colegios y esto se deteriora cada vez más. No es solo en este punto, sino toda la vía que ha sufrido todo este tipo de daños, ya que hace aproximadamente un año realizaron el cambio de alcantarillado. Esa reparación no fue bien hecha y ahora tenemos todo este tipo de problemas. Ahora, Cristian, coméntanos un poquito, ¿estos problemas se incrementan con el tema de la lluvia? Seguro, seguro que sí. Miren, ahora que está subiendo esto se tiende a hundir y cada vez los adoquines siguen saliéndose y varias partes de la vía tienen este hundimiento que sigue siendo un daño fatal para todos. Veo que los vehículos intentan un poco para esquivar en algo estos baches porque, aunque bueno, el mal estado está desde un extremo de la vereda hasta el otro, pero al intentar esquivar en algo estas zonas que están peor, claro, hay mucho riesgo de accidentes de tránsito también. De seguro, hay vehículos que para poder pasar han tenido que, al querer esquivar entre los vehículos de ida y regreso, se han llegado a topar y ha habido incluso problemas entre ellos ya. Ahora, perfecto, muchísimas gracias. Vamos a hablar con otro de los vecinos moradores de aquí del sector. Vecino, coméntenos, ¿cuál sería el pedido que ustedes realizan a las autoridades? Quiero que observen previamente adicional este mal estado, esta parte que está bastante dañada, se encuentra justo en un sumidero. Miren cómo está este sumidero. Es imposible que pase algo por ahí, está repleto de lodo, repleto de plantas. Y ustedes pueden observar, esto realmente es peligroso. No más ahora el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología ha emitido una alerta por lluvias y tormentas. Eso quiere decir que las lluvias van a continuar. Y precisamente cuando hay estos problemas de sumideros tapados, también se ocasionan otra serie de inconvenientes como inundaciones. Vecino, muy buenos días. Hemos escuchado ya los problemas, hemos visto los inconvenientes que tienen aquí en este sector. ¿Cuál es el pedido a las autoridades? Sí, buenos días. Lo que rogaríamos a las autoridades es que nos arreglen la vía en su totalidad, la González Suárez, porque no es solamente en este sector que tenemos el problema. Tenemos más acá arriba en el colegio William Shakespeare, atrás de Metro Car y acá abajo en el hoy al faro. Obviamente, como manifestó el compañero, hace un año más o menos vinieron a cambiar en su totalidad todo el alcantarillado de la González Suárez, cosa que lo hicieron mal hecho. Existen los socavamientos, que por eso fue este daño, que vinieron, taparon, rellenaron y no hicieron nada más. Y como pudieron constatar, en las rejillas son llenas de tierra, no hay por dónde vaya el agua. Entonces, el clamor de nosotros, del barrio Tólagasí, que nos ayuden las autoridades, por favor, sería bueno de pronto con la pavimentación, no adquinamiento, sino pavimentación de la González Suárez, tal como lo hicieron con la Joaquín Castro. Muchísimas gracias, vecino. Nosotros nos sumamos a este pedido de los moradores de aquí de Tólagasí. Estamos ubicados en un sector conocido como La Granja, en Tumbaco, en el nororiente de Quito, específicamente sobre las calles Federico González Suárez y Joaquín Castro. Hacemos un llamado a las autoridades a intervenir de inmediato y atender este pedido de los vecinos, más aún el tema de los sumideros, que realmente les puede ocasionar un grave problema. Con esta información, regreso a estudio. Compañeras, que nos tienen más noticias. Amigos, muy buenos días. Buen día también para ti, Estefi.